La vida te ha dado una oportunidad, el esfuerzo hace que puedas llegar Tú puedes, si quieres, tú puedes triunfar Las metas se logran siguiendo el camino, luchar por los tuyos mantiene tu brillo Es hora, ya es hora, es hora de actuar Levanta las manos, comparte alegría, trabajemos juntos día tras día Levanta las manos por las ilusiones y meta tras meta seremos mejores Amelisa, motiva tu lucha, entiende tu vida, libera tu fuerza Indica el camino, siempre contigo, somos una familia Adelante, todos unidos a Melisa Levanta las manos, comparte alegría, trabajemos juntos día tras día Levanta las manos por las ilusiones y meta tras meta seremos mejores Amelisa, motiva tu lucha, entiende tu vida, libera tu fuerza Indica el camino, siempre contigo, somos una familia Adelante, todos unidos a Melisa Amelisa, Amelisa 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 Y todas las personas que nos están viendo en vivo y en directo por nuestras redes sociales Mi nombre es Carolina Jaramillo y estoy feliz una vez más de tenerlos en una campaña Donde el color está en su mayor expresión El verano está en toda su furor Y por supuesto tenemos para ustedes nuevas siluetas Nuevas texturas Que los harán disfrutar y complementar por supuesto ese fondo de armario que tanto han soñado Así que sin más preámbulos los invito para que me acompañen y miremos nuestro backstage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola queridas amelistas, soy Mateo Castaño, diseñador de modas Y las quiero invitar para que hablemos de la campaña 11-2022 Para esta campaña las tonalidades como el azul, el verde, los elementos naturales Han sido las piezas de inspiración para esta temporada Nos remiten al optimismo sin caer en el cliché de las flores, sino que las dinamiza en tonos vibrantes y a espadillas cálidos En nuestra propuesta de moda las siluetas tienden a ser más fluidas Nos recuerdan lo que es estar fuera de casa en lugares cálidos En la categoría femenina urbana nos inspiramos en la situación de paisajes y elementos relajantes Que ayudan a equilibrar nuestros niveles de energía y bienestar buscando un balance entre lo cómodo y las nuevas siluetas que ayudan a elevar la categoría Para quienes se apasionan por la amada masculina comencemos con las prendas básicas Aquellas que nos ayudan a vestirnos fácilmente en el día a día Esta vez encontraremos las camisetas estampadas bajo una paleta de colores cálidos y veraniegos Encontraremos las polos renovadas y dadales para cualquier ocasión En cuanto a los pantalones, los jeans con desgaste de lavado siguen siendo los protagonistas en el segmento urbano Y las prendas predilectas de uso diarias Espero que continúen disfrutando de este gran lanzamiento, nos vemos la próxima Y que tal si le damos paso a nuestra categoría cosméticos, hogar y bienestar para que miremos que nos acompaña en esta campaña ¿Te encanta el sabor de los cítricos? Traemos para ti un nuevo producto con sabor a mandarina Las nuevas gomas de fibra con un delicioso sabor a mandarina Llévalas a un precio imperdible y disfruta del mejor sabor del cítrico La biotina es una vitamina de gran importancia ya que interviene en el metabolismo de grasas y aminoácidos Al ser una vitamina hidrosoluble ayuda a fortalecer el crecimiento del cabello y las uñas y previene el envejecimiento prematuro Nuestros polvos económicos no solo son los mejores por su precio, sino por su calidad Ya que tienen propiedades humectantes que proporcionan alta cobertura y larga duración Además son cruelty free Encuentra en nuestro catálogo desodorantes que te brindarán máxima protección en los climas con temperaturas más extremas Para que disfrutes tus vacaciones sin preocupaciones y siempre protegido ¿Quieres reducir medidas, estilizar y reafirmar tu figura? No busques más Con nuestra crema reductora compuesta por Gingo Biloba y Castaño de Indias tendrás esa ayudita extra para que logres tus objetivos Acompaña su uso con una buena alimentación y ejercicio Traemos los grandes beneficios del colágeno hidrodilizado con el increíble toque de café cappuccino Con un delicioso sabor a vainilla francesa Un producto sin azúcar añadida y apto para personas intolerantes a la lactosa ya que contiene crema no láctea Tómalo a cualquier hora del día como snack o úsalo como ingrediente para diferentes recetas como postres Un aroma para cada momento y para cada estilo de vida Busca y explora cuál es el indicado para ti Recuerda que nuestros productos Confit están diseñados para aquellos que quieren cuidarse, verse siempre muy saludable Y por supuesto aquellos que quieren y desean siempre darse un gustico sin pecada Por eso hoy les traemos una receta muy especial a través de nuestra línea Confit ¡Adelante! Y esta vez le damos la bienvenida a Paula Bustamante Quien nos hablará de todos los incentivos por los cuales ustedes pueden participar ¡Adelante Paula! Hola Melisa, yo soy Paula Bustamante, planeadora estratégica de nuestro catálogo Y quería contarles que en campaña donde tenemos grandes incentivos para ustedes Comenzamos con nuestro programa de actividad Donde podrán participar por un increíble juego de cuchillos más pelapapas gold ¿Qué tal si vemos este video donde podrás conocer un poco más de este espectacular producto y cómo ganártelo? Amelisa trae para ti un espectacular set de cuchillos más pelapapas gold Este increíble set de cuchillos más pelapapas está elaborado en acero inoxidable con mango en baquelita y acabado tipo madera Además contiene un pelapapas, un cuchillo chef de 8 pulgadas, un cuchillo chef de 6.5 pulgadas, un cuchillo para pan Ganártelo es muy fácil Solo debes pasar pedido en campaña 11 desde 249.999 pesos o más Y podrás recibirlo en campaña 12 con tu pedido desde 249.999 pesos Marcando el código 9392.50 Pasa tu pedido, págalo a tiempo y gana increíbles incentivos Gánate este espectacular set de cuchillos más pelapapas gold Y prepara tus mejores recetas tal como lo hacen los grandes chefs Amelisa, moda con sentido Simplemente espectacular, pero además de este programa ahora por referir también podrás ganar Invita a una persona en campaña 11 a este gran negocio y tu podrás recibir increíble exprimidor manual que conocerás a continuación Nuestro programa de referidos está mejor que nunca Por eso en esta campaña traemos para ti este fabuloso exprimidor manual ideal para cítricos grandes y pequeños Además contiene un recipiente de plástico rallador para verduras, frutas y queso Ganártelo es muy fácil Invita a una persona al negocio en campaña 11 de 2022 Tú y tu invitada deberán pasar pedido desde 249.999 pesos en cada una de las campañas 11 y 12 Y tú recibirás este magnífico incentivo con tu pedido de campaña 12 de 2022 Anímate a referir tantas personas como quieras y logra que este fabuloso exprimidor manual sea todo tuyo Amelisa, moda con sentido ¿Qué esperas para participar en nuestros programas de incentivo y ganar increíbles productos? Hasta la próxima, chao Gracias Paula por esos espectaculares incentivos que hoy nos muestras en esta campaña Y además quiero recordarles y ahí echarles la cuñita de que ustedes pueden participar, acumular y redimir sus puntos a través de nuestra tienda express Y llegó la hora de despedirnos pero no sin antes decirles que ustedes son muy importantes para nosotros Gracias por estar conectados siempre a estos espacios online creados para todos ustedes Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales Nos vemos en nuestra próxima campaña Amelisa, moda con sentido La vida te ha dado una oportunidad El esfuerzo hace que puedas llegar Tú puedes Si quieres Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Las metas se logran siguiendo el camino Luchar por los tuyos mantiene tu brillo Es hora Ya es hora Ya es hora Es hora Es hora De actuar Levanta Levanta las manos Comparte alegría Trabajemos juntos Día tras día Levanta las manos Por las ilusiones Y meta tras meta Seremos mejores Amelisa Motiva Motiva tu lucha Entiende tu vida Libera tu fuerza Indica el camino Siempre contigo Somos una familia Adelante Todos unidos Bienvenidos a Melisa Bienvenidos a Melisa Melisa Levanta las manos Comparte alegría Trabajemos juntos Trabajemos juntos Trabajemos juntos Día tras día Levanta las manos Por las ilusiones Por las ilusiones Y meta Y meta Tras meta Seremos mejores Seremos mejores Amelisa Motiva tu lucha Entiende tu vida Entiende tu vida Libera tu fuerza Indica el camino Siempre contigo Somos una familia Adelante Todos unidos Amelisa 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 Amelisa